Música Lo que escuchábamos recién era la palabra del abogado de la familia Sena, más precisamente el matrimonio de Veneciano Sena y de Marcela Acuña, quien los defiende. Recordemos que César Sena tiene otro abogado, por lo tanto, bueno, la causa en base a lo que es la defensa va en caminos separados en relación justamente en este proceso hacia el juicio. En el día de ayer justamente, bueno, vimos o estamos viendo en pantalla lo que ustedes pueden percibir y es la carta de puño y letra realizada por Marcela Acuña, quien apunta todos los cañones, Nati, a su propio hijo, a César Sena como el autor del femicidio de Cecilia, en donde dice lo que le sucedió a Cecilia fue algo terrible, pero si la culpa fue de César, ¿por qué a nosotros nos incriminan? Eso es quizás el título más importante que tiene la nota justamente en relación a lo que es, bueno, un micro familiar de padre, madre e hijo que realmente en este momento está ardiendo porque son cañones contra cañones. Recordemos que según lo dicho por César Sena, en un testimonio en base a lo que había comentado hacia el padre que estuvo con él, o así también hacia su abogado, en el que dice que Marcela Acuña es la culpable del femicidio de Cecilia, por lo tanto, bueno, Marcela Acuña ahora remete contra su propio hijo. Sin embargo, bueno, la carta tiene bien como hoy estamos hablando con Natali, tiene tres vertientes. La primera es justamente de que César Sena es el culpable del femicidio de Cecilia. Por otro lado es que una causa armada y el único culpable es César Sena, como en relación justamente desdigándose de esta causa. La segunda parte, Nati, habla justamente de un rol por parte de los medios, tanto de la justicia como de los medios de comunicación, señalando hacia una contra al gobernador de la provincia y todo lo que llevaba a cabo justamente en relación a las elecciones. Y posteriormente, la parte 3 de esta carta hace referencia a que los medios, puntualmente los medios de comunicación, armaron esta condena social que los Sena no pueden salir. Por lo tanto, una causa en la que Marcela Acuña señala que tiene carentes de pruebas y que es todo algo falso.